Levanten la mano y nos ríos a ver Si estás enamorado, pega un pino Y si estás enamorada, cantá este tema No viene a la gasolina No hay bomba, no hay bomba No sonó a los asesinos, no vale Pero tu estrella está en el car Que uno puede pagar el agua, que me salva El corazón, aunque te tengo el hábito de explosión No es ilusista perfecta la ecuación Pero sé que ni me prestas atención Me haría tan de pensar Si te llevas cuenta ahora Que no puedo